¿Por qué será que si ya no te quiero? Quiero saber de ti, saber de ti Y pienso y me arrepiento Y siento haberte dejado ir ¿Por qué será que te recuerdo así? Se supone que ningún sentimiento me une hoy a ti Voy aquí y pienso y me arrepiento Y siento la necesidad de volar ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? En una tarde azul pintada de nostalgia Y la desesperanza rondando por ahí Se supone que ningún sentimiento Ningún sentimiento me une ya a ti ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que en otros ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será que tu recuerdo así? ¿Por qué será que te recuerdo así?